toda una eléctrica y el inicio of 10 10 10 testing aquí nuevamente trabajando con la maquinita hotel que es lo que estoy haciendo acá battery good por ser que el cliente me dice que el carro no le arrancaba está preocupado entonces estamos haciendo los procedimientos que lo que está pasando casi es problema de estar el batería bueno batería es un batería ok sarten star press vamos a verificar ahora si el motor de arranque está en las condiciones 243 5 4 8 8 9 7 y aquí de una vez va a salir el delito perfecto motor de arranque en buenas condiciones start en voltaje tiene 11.89 voltios está el time 0.73 estamos bien los 43 5 4 8 8 9 7 continuar ahora vamos con el siguiente paso vamos a verificar el alternador